¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a lo que es mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo videos frecuentemente de lo que son juegos NFT, lo que son airdrops Y proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes a nosotros y se los compartimos A toda la comunidad Así que de planos mencionarles o pedirles que se suscriban a lo que es mi canal Y activen lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo una actualización o un Play to Hydro Mejor dicho de un juego que tengo varios videos en lo que es en el canal Y el juego se llama Illumin Si de hecho si nos vamos a su Twitter ellos han publicado lo que es este evento Y mencionan que en su Twitter fijado Rangers ahora es el momento Entre y regístrate para la beta privada 4 No solo están abiertas las inscripciones sino que también estamos lanzando una de las campañas airdrops más grandes de Gamefi Con 250.000 tokens Illumin para distribuir Y aquí nos va explicando los detalles Claro, en total son 200.000 tokens ILV porque 50.000 son para las personas que ya han estado participando En lo que es el juego en sus fases anteriores Y aquí ellos mismos mencionan que ya han tomado lo que es la instantánea Y se están preparando para la primera fase de los 50.000 Illumin en recompensa Así que todas las personas que han podido participar desde mis videos anteriores Pues puedan estar participando en lo que son esos 50.000 Illumin Que ellos van a repartir Sin embargo si nos vamos a lo que es la información oficial Aquí en la página Vamos a lo que es traducir un momento en español Y nos menciona de que las inscripciones para la beta privada 4 ya están abiertas Aquí están todos los detalles para garantizar que esté registrado Y en la carrera para ser elegido como uno de los jugadores afortunados en la beta privada 4 Creamos cuando le decimos que quiere aprovecharlo Esta primera fase de la beta privada marca el inicio de esa campaña oficial Play to Hydro Donde vamos a poder participar por una asignación del grupo de 200.000 ILV Que actualmente supera la asombrosa cantidad de 20 millones de dólares En recompensas al momento de escribir este artículo ¿Verdad? Así que aquí nos explica que debemos hacer Primero que nada debemos registrarnos en este link que está acá Que yo se lo voy a dejar en la descripción Pero aparte de eso Tenemos que registrarnos allí Y al momento de estar registrado Debemos esperar a lo que es el 30 de abril Como nos menciona acá Que es cuando comienza este evento como tal Y la campaña Play to Hydro De 200.000 token Va a tener una duración de 6 meses Ya que ellos mencionan acá que han reservado esos 200.000 token Para su distribución durante ese tiempo Y la beta privada 4 Será la primera oportunidad de todos Para comenzar a acumular puntos de Hydro En esta campaña Y todos los detalles ellos nos los mencionan En otros post que ellos hicieron Este que se encuentra acá Que vamos a destacar algunos puntos interesantes Sin embargo yo les voy a dejar Todos estos links en la descripción Para que ustedes puedan analizarlo con más detalle Pero vamos a analizar puntos importantes Como por ejemplo Como se ganan puntos en este Hydro Pues para ganar una parte de estos 200.000 token Debemos jugar Los diferentes tipos de juegos En Illuvium De la lucha en Illuvium Arena, explora, caza y recolecta en Overworld Desarrolla tu tierra en Illuvium 0 Y finalmente intercambia y llena tu álbum en Illuvium Más allá de Tendrán un sistema de puntos Para las actividades en todos los juegos Entonces sabemos que el ecosistema de Illuvium Se basa en los que son diferentes juegos Como los que vamos a ver acá Que son Illuvium Arena, Illuvium Overworld, Illuvium 0 y Illuvium Bayon Entonces jugando estos diferentes juegos Vamos a poder obtener puntos Y acumulándolos para ese Hydro Ellos mencionan acá que el lanzamiento aéreo Número 1 va a ser de 20.000 Illuvium Y esta primera asignación del 10% Está dedicada a la fase de testnet de la beta Número 4 que comienza el 30 de abril Y la Open Beta Testnet que comenzará el 28 de mayo Al final de esta Open Beta Testnet Se contarán los puntos de lanzamiento aéreo Y todos los que participaron en la versión beta Recibirán parte de esos Illuvium Directamente su billetera IMX Passport Si bien no se especifica una fecha de finalización Para esta Open Beta Pueden consultar el blog anterior Para ver nuestra hoja de ruta Que eso lo mencionan ellos en lo que es su página oficial Sin embargo la beta privada número 4 Debemos preinscribirnos primeramente Para obtener lo que es ese acceso a esa beta Y debemos jugar tanto como podamos Debemos buscar algunos bots obviamente Y asegurarnos de que todo funcione sin problema En esa testnet Ya saben que son las testnet Es una prueba como se dice Y obviamente van a tener muchos bugs Muchos problemas De los cuales para eso es esa testnet Como su nombre lo indica Y obtendrá una cantidad fija de puntos De lanzamiento aéreo para comenzar Ahora luego cuando la beta esté abierta A la misma testnet Si no llegaron a entrar en lo que es La privada beta número 4 Una vez que termine esta beta Abriremos las puertas O ellos abrirán las puertas al público Y todos podrán ganar puntos de lanzamiento aéreo Por jugar Así que cuanto más juguemos En los diferentes juegos Obviamente vamos a ganar más puntos Pero eso no es todo Está el lanzamiento aéreo número 2 Que son de 180.000 tokens ILB Para un total de 200.000 con los 20.000 anterior Y acá ellos van a lanzar este lanzamiento Vaga la redundancia En su beta abierta Que sería ya la mainnet Ya no es la testnet sino la mainnet Ellos mencionan que aquí es cuando hacemos La transición a mainnet por primera vez Y los jugadores pueden poseer sus activos de ilumina Esta parte de la campaña Durará 5 meses adicionales Y los puntos de lanzamiento aéreo Se calcularán al final de este periodo Si bien esto todavía es una versión beta Se agregarán más funciones con el tiempo Y los jugadores ganarán puntos de lanzamiento aéreo En todos los diferentes juegos Así que primero que nada Debemos preinscribirnos en la beta privada Que si nosotros entramos en el link Que les voy a dejar en la descripción Acá nos menciona lo que es el pre-registro Para pre-registrarnos Y poder participar en esto O en este evento Vamos a necesitar lo que es Un correo ¿Verdad? De electrónico Ya sea De lo que es el mismo Google O de este Mat o Apple Si se utilizan lo que es la manzanita Así que en mi caso Va a ser un correo electrónico Simplemente le doy a dar Gmail Y escojo mi correo electrónico Esperamos un momento Mientras carga Tenemos que pasar como un tipo captcha Si bueno Aquí no me pasa el captcha Pero como vemos Ya entre ya Y estoy ya listo Y pre-registrado Si Acá nos menciona lo que son los pasos El primer paso es registrarnos Conectarnos Ya lo hicimos Ahora más adelante ¿Verdad? Cuando se acerque lo que es el día del evento Que es el 30 de abril O el mismo día del 30 de abril Ellos van a entonces Habilitar lo que son estas dos opciones ¿Verdad? Jeptes Neth Y este Jugar el juego Y este Obtener lo que son Las recompensas Si Actualmente El precio del ILB Está en 99.29 Así que con que obtengamos Un solo token Estaremos ganando ya simplemente 100 dólares Este En lo que es este evento Si Para recordarles Este token Está listado En lo que es Binance Sushiko Coin 1inch Okets Coinspot Coinbase Crypto.com Y Swissbar Así que es un juego de verdad Que tiene Detrás De ellos Grandes recompensas Si Y de verdad Se ve un proyecto Bastante Pero bastante Serio Así que a todos Les menciono Que sigamos Este proyecto De cerca Para aprovechar Lo que son Esos eventos Que van a estar Trayendo Así que bueno Este es el video Que les quería traer hoy Espero que les haya gustado Si fue así Apóyeme con un like Suscribanse al canal Activen lo que es La campanita Dejenme algún tipo De comentario De que les parece Este juego Si ellos lo venían siguiendo Desde hace tiempo Verdad Si aprovecharon Cuando yo lo traje Acá al canal Y este Si quieren algún juego En específico Que quieren que traiga Lo que es el canal Pueden dejármelo En los comentarios Y yo estaría Lo que es Investigándolo Así que bueno Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video Y nos vemos